Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Géminis. Escuchadla, si tenéis a Géminis como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual que puede ser de amor para que regrese vuestro ex, persona amada de dinero, riqueza, abundancia, para abrir caminos o cualquier deseo que tengáis, podéis escribirme mi whatsapp que está en mi caja de descripción. Contándome lo que os sucede yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia es muy real, existe y nos ayuda a avanzar más rápidamente. Voy a comenzar vuestra lectura Géminis con tres barajas, cuento con esta baraja de tarot en Marte, para saber qué es lo que te depara en el amor en esta semana tan especial de enero y en los próximos tres meses. ¿Quién va a llegar a tu vida? ¿Será alguien nuevo? ¿Un amor platónico? ¿Alma? ¿Llama gemela? ¿Y qué esperar de lo material? Porque si estabas preocupado por aspectos financieros, viajes, trabajos, las cartas y mi oráculo, nos lo van a decir. Con mi baraja de mensajes, toda una declaración de amor sin freno de esta persona que os ama, que puede que esté en la distancia Géminis, pero que no puede ocultar nada con estas frases tan explícitas. ¿Qué querría decirte en este momento? ¿Y cuánto has esperado para que esta persona estuviese frente a ti diciéndotelo? Y esta baraja es muy adivinatoria, luego lo podréis comprobar, una vez que estéis con vuestra persona. Comenzaremos con nuestra baraja de amor sintiendo amor en presente, teniendo esta pareja y lo que deseamos en este mundo ahora, visualizándolo desde las estrellas como este 333. Una baraja de 127 cartas que se basa en el tarot y que no solamente vamos a saber qué siente esta persona, sino cómo vais a alcanzar vuestros sueños y qué os dicen las cartas que debéis de hacer. Hay muchos sueños, meditaciones, portales que se pueden abrir para vosotros y os dan mensajes y comunicación de vuestros guías. Géminis, quiero que cada lectura recordéis que es atemporal, porque las palabras en los libros, conversaciones no tienen tiempo y que cada uno la adaptará a su situación. Voy a sacar en primer lugar vuestras iniciales en el amor, Géminis, Géminis, Géminis en el amor, Géminis, estas iniciales, Géminis, son estas, la E, te espero porque te quiero, la O, la W, la G, gracias, la P, pacto y perdón, de hace tanto tiempo entre tú y yo, y la Y, tú y yo juntos como este 333. Quiero que me digáis, amigos, en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esta persona especial. Y como número de vuestra semana, vuestros guías en el amor, van a daros este consejo a través de los números. Puede ser un número especial, la secuencia numérica que veáis tantas veces, que esté contenido en vuestra fecha de cumpleaños, año de nacimiento. Este número de Géminis para esta semana en el amor, Géminis, este número va a ser este, Géminis, que es el 3, amigos míos, el 3, la primera carta que hay sobre la base de la baraja, y es el primer número que yo he cogido en esta bolsa mágica. Desde las estrellas, porque el número 3 corresponde a la Emperatriz, Libra Tauro en el Tarot, y también al 3 de Bastos, Quesaries, porque todas las bendiciones llegan desde arriba para manifestarse en el mundo material. Si estáis viendo el 333, es la secuencia numérica que os marca la manifestación, que todos vuestros deseos puros de corazón van a hacerse realidad en esta tierra, sea una pareja o algo material. Este 3 está bendecido, amigos míos, porque es el número de Júpiter, planeta expansivo, con mucha riqueza y sabiduría y espiritualidad. Gracias a todos de corazón por estar en nuestro canal, quiero que activéis la campanita, me dejéis los comentarios que queráis, que pongáis un like para que este mensaje llegue a más personas. Gracias por tanto cariño, apoyo, llevo vuestros nombres en mi corazón, cada vez que voy a hacer una lectura os recuerdo, tanto como a vuestras historias. Voy a comenzar, Géminis, invocando a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para que os den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Mi ascendente es Géminis, amigos, yo también estoy muy presente en esta lectura, y veamos qué nos dicen las cartas. Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de enero y próximos tres meses, Géminis, Géminis primera carta? Y ahora mismo, intuitivamente, estaba pensando en el 2023 como ese 3 que acaba este año. Primera carta para vosotros, Géminis, portales, lo acabo de decir, hay sueños portales que se pueden abrir para vosotros, como esta niña que representáis, Alicia, en el País de las Maravillas. Pero ahora ponedle vuestro nombre, ¿cómo os llaméis? Porque estáis entrando en la puerta de vuestros sueños. Hay un lugar mágico dentro de ellos, en los cuales hay bosques muy frondosos, y un árbol muy especial, donde está el nombre de tu persona, Géminis, y el tuyo, unidos para siempre, y se van a abrir puertas a lo largo de una serie de meditaciones que haréis cuando ya las tenga hechas y las suba al canal, para que vosotros entréis y podáis descubrir vuestro amor, los sueños que estáis teniendo con él o con ella, y también cómo los vais a materializar y recuperar los recuerdos de vuestras vidas pasadas. Creéis en estos cuentos porque tenéis un vestido, que es casi un rosa muy pálido, y un pájaro, que os está indicando que va a haber comunicación, unas setas alrededor y hasta unos zapatos dentro de un bosque mágico. Abrid el portal de vuestros sueños, porque algo estáis soñando con vuestra persona y os está diciendo que os vais a encontrar en este mundo. Creéis en los cuentos y en esta Alicia que se desplaza hasta su hogar, abriendo la ventana de su casa y recibiendo noticias de su amor. Esta magnífica carta, abriendo esta lectura para Géminis, tanta imaginación y sueños que habéis tenido con la persona que amáis. Vuestra conexión es divina y muy mental. Géminis, que le depara a Géminis en el amor en esta semana de enero y próximos tres meses para Géminis. Que le depara a Géminis en el amor en esta semana de enero y próximos tres meses, Géminis. Quiero que me digáis en comentarios si os gusta este cuento en particular o alguno, o que hayáis leído muchos libros. que le depara a Géminis en el amor, Géminis. Alguien ha estado corriendo cuando estáis al otro lado del portal de vuestros sueños. Estáis en comunicación telepática, psíquica y a pesar de ello no queréis creer porque esta persona ocurre o corre o huye de vuestra conexión. Y no es tal. También vosotros habéis podido huir de vuestra alma, llama gemela. No habéis comprendido entonces qué erais en realidad y os asustaba. O algunos preferisteis alejaros de él o de ella. No corráis más. Tampoco tenéis que ser ni la presa ni el cazador. Porque los dos despertáis a un tiempo y estaréis en unión cuando llegue el momento indicado. En vuestros sueños estáis teniendo estas revelaciones, los números que estáis viendo porque vuestros guías espirituales os los dan. No es necesario que vayáis detrás de nadie. Tu persona ha podido huir, bloquearte o no responderte a lo que querías, Géminis. Pero vas a confiar en tus instintos y en esos sueños imaginativos que has tenido desde pequeño. Con la carta del portal. Géminis. ¿Qué le depara a Géminis en el amor? En esta semana de enero y próximos tres meses para Géminis. ¿Qué le depara a Géminis en el amor? En esta semana de enero y próximos tres meses. Géminis, Géminis. Dos cartas han saltado volando, podría decir. Tengo vidas pasadas, el seis de copas. Yo os iba a decir algo más. Esta niña, ¿qué erais vosotras en la actualidad o en las vidas pasadas? Ya habéis tenido un encuentro muy cercano con esta persona. Algunos os conocéis desde hace muchísimos años, desde la infancia, como este seis de copas. Y creíais que estabais separados de él porque él corría en esta tercera dimensión. Y no es así. Muchas veces intentasteis explicarle a través de palabras, acciones, de mucho amor, lo que representaba para vosotros, vuestra alma, llama gemela. Y esta persona huía más. No está lejos. Va acercándose tu persona, Géminis. No es necesario ni siquiera de que lo convenzas. Él solo o ella regresarán. Vidas pasadas. Amigos, esta carta que amo tanto y que vosotros también. Tengo a Sol en Escorpio, vuestro primer signo. Hablándome del agua, las emociones tan profundas que habéis vivido como niñas, niños, adolescentes, con esta persona sintiendo muchísimo amor. Cuando erais pequeños deseabais encontrar a vuestro rey, vuestro príncipe, él o ella también estaban esperándoos. Otros os conocisteis muy pronto y todavía seguís amándoos, como ese primer momento en que os visteis y que os reconocisteis. Haces, amor mío, que mi corazón se abra en llamas y que se despliegue ante mí toda la luz del mundo. Los árboles crecen con mucha vitalidad. Este sol me está dando de frente y estoy recordando todo lo que vivimos tú y yo. Me acerco a mis juguetes, a mis bicicletas. Quiero correr, salir como si fuera un niño muy idealista y acercarme a ti, Alicia, en mis cuentos. Y toda la hierba y las flores nacen a nuestro alrededor. Te recuerdo como a mí igual. Y no importa que no seamos perfectos físicamente, no tengamos la misma edad. Porque tú eres para mí la mujer u hombre de mis sueños. Te llevo dentro de mí, eres mi alma misma y tú y yo vamos a regresar a nuestro hogar con las vidas pasadas y este sol en escorpio, radiante. Una persona que ha intentado huir y sin embargo tiene a dos niñas con mucha fantasía e imaginación y sueños que se cumplen en esta tierra. Y esta carta, amigos míos, veamos, heridas. Porque tu persona pudo sufrir anteriormente cuando estuvo en otras relaciones, en su pasado o en su familia. Tantas heridas y sufrimiento, traumas que albergaba dentro de sí que cuando lo conociste posiblemente Géminis tuviste que enfrentarte con un gran muro. Y pasarlo porque esta persona era aparentemente fría y dominaba sus emociones. Puso sus semáforos en rojo porque no quería seguir avanzando en la relación y no era por ti. Ha tenido que hacer un largo camino para recorrerse a sí mismo, entenderse y también de vuestra conexión con estas dos hermosas niñas que todos llevamos en nuestro interior. Habéis ayudado a sanar a esta persona y lo seguiréis haciendo. Porque todos tenemos momentos, situaciones en la vida que pueden ser muy duros y otras tu persona te ayudará a ti, Géminis. Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de enero y próximos tres meses para Géminis? ¿Qué le depara a Géminis? Esta carta, amigos míos, tanto miedo, heridas que ha podido sufrir esta persona. Es lo que estoy sintiendo, más por él que por vosotras. Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de enero y próximos tres meses? Tengo el mago presente, yo hago realidad mis fantasías porque lo visualizo. Lo estoy soñando y soy práctico con mucho poder. Todo se completa y los ciclos se convierten en el mundo. Vais a encontraros de nuevo. Te estoy buscando, amor. Eres para mí una princesa, un sueño eterno. Con la carta de dones que os aconsejan que salgáis de vuestra zona de confort, que hay guías espirituales, ángeles, arcángeles que os están ayudando, que no tengáis miedo a tocar instrumentos que estén en llamas, porque en estas llamas que pueden ser muy destructivas, nace una nueva simiente, vuestro amor y recuperar tiempo perdido de vidas pasadas y de esa nostalgia que quedó atrapada en esos cuentos de hadas y en el seis de copas. Haced algo por vosotros mismos, vuestros dones, talentos, habilidades, las totes que tengáis más psíquicas las pondréis de servicio al mundo. Aquellas pasiones, como puede ser tocar un instrumento, diseñar, construir casas o hacer algo que sea muy creativo para los demás, estará en vuestra vida. Si es un trabajo o una pasión, amigos míos, con la carta de dones. Tuve tanto miedo cuando te acercaste a mi vida. Nueve bastos. Hablo de Sagitario. Una mujer, que puede ser la representación de un hombre que se vistió en una capa negra, que sufrió esas heridas, que pueden ser físicas como emocionales, muchos bloqueos, y tu persona quería seguir teniendo fuerza, por eso se sujetaba a un basto. No quiero que nadie me haga daño. ¿Es posible tener una relación? ¿Existe este cuento tan fantástico que tú me estás contando cuando te conoció Géminis porque le pareciste tan perfecta, tan ideal, que a veces se asustó de la sombra de lo que podía ser? Vais a quitaros todos esta capa negra y confiad en este bosque espeso que se encuentra también en la carta de portal. Vais a hacer meditaciones que ahora encontréis en Youtube para vuestro amor propio y también sanando con vuestra persona. El negro ya no va a ser el color que os va a liderar, sino los colores más vivos. Vais a poneros cada día colores diferentes porque el negro es un color muy hermoso, a mí me gusta, es elegante, clásico, pero no para el amor. Abrid vuestro corazón, despejadlo y ayudad a vuestra persona con esta meditación que haréis. Mientras que yo no la tenga todavía, haréis en Youtube, que hay muy buenas. Búsqueda. Te percibo, sé dónde estás, te estoy mirando a través de las redes sociales, el trabajo que está desempeñando. Si estáis en alguna red social, Youtube, Instagram, Facebook, TikTok, esta persona te está mirando, aunque sea con un perfil falso, quiero llevarte hasta las estrellas. Perdóname, amor mío, por tener tanto miedo, por no confiar en ti, porque eres una persona fantástica y ojalá yo pudiera subirte y darte todas las estrellas que están en este mundo con la carta de búsqueda. No solamente quiere amarte, sino ayudarte, Géminis, a ti también, porque hay situaciones o problemas que tú tienes y que quisieras sentir el apoyo de una pareja, una persona que te quisiera mucho. Aquí está, buscándote. Sube esta escalera de emergencia porque yo estoy arriba. Voy a ayudarte a que tú cumplas tus sueños. Yo soy el mago, arcano mayor número uno, con Virgo, Géminis, Planeta, Mercurio. Voy a tener comunicación contigo. Hay dos mujeres que tienen muchos poderes, como la carta de dones, esa carta de portal donde está soñando y que quiere conquistar muchos sueños materiales. Vosotros sois también esta bailarina, sois fuerte, tenéis habilidades, lo habéis ganado a costa de mucho trabajo y esfuerzo. Vais a conseguir que vuestros sueños sí sean posibles. Tenéis muchas cartas que os lo están diciendo y que abandonéis vuestros propios miedos y heridas que sufristeis en otros momentos o vidas. Soy el mago, estoy en oculto, me estoy acercando hacia ti, aunque tú no me estés viendo porque estamos en lugares diferentes. Y yo me haya vestido de negro porque me estoy ocultando en el anonimato. A veces soy como un brujo, tengo poderes también, mágicos muy especiales. Y voy a crear para ti vida en las estrellas con muchas flores y también manifestaciones en la tierra. Una persona muy vigorosa, fuerte, masculina, con la carta del mago. Todo es posible, imaginadlo y visualizadlo. Y haced las meditaciones y desarrollaréis todos esos trabajos o pasiones que tanto amáis y que os gustan y que han estado ocultos, que no confiabais suficientemente. Ahora el mago os dice, tened confianza. Colocaré aries en la carta del 9 de bastos y el mago, virgo y géminis, como vosotros, amigos. Una persona que es visceral y muy mental a la vez, que confía mucho tu persona en lo que puede tratar de hacer contigo. Y sacaré mi baraja de mensajes, géminis, y vamos a saber qué es lo que nos quiere decir esta persona. Con palabras exactas, como si fuera una carta de amor. ¿Qué quiere decirle esta persona, géminis? Que te ocultó mucho más de sus heridas, no estaba preparado entonces. Géminis, ¿qué quiere decirle esta persona, géminis, desde su corazón? ¿Qué no se atrevió a decirte? ¿Qué te oculta? ¿Qué te diría en este momento? Géminis y esta carta ha saltado conexión. Rey de espadas, acuario, una persona que lo fue contigo, muy frío, que puede que no te contestase mensajes inmediatamente, o que te bloquease con esta carta del miedo, de heridas y de corredor. ¿Qué quiere decirle esta persona, géminis? ¿Qué quiere decirle desde su corazón y qué te ocultó, géminis? Géminis, ha saltado con mucha fuerza, celos, te mira y con una mujer impresionante, u hombre, que sois muy atractivo para los demás. Tiempo, a veces su mente está dispersa, tiene que recolocar su vida, sus intenciones y tiene muchas fantasías contigo con este siete de copas que es Scorpio. Mi mente está tan dispersa que no puedo concentrarme. Debo tener claro lo que quiero en la vida. Eres tú, mi seis de copas, mi portal. A otro mundo y sueños. Déjame que yo explore todo lo que podemos tener tú y yo con este siete copas. Liberación. Sé que te fuiste por mí. Lo siento tanto que vivo atormentado desde entonces. Diez de espadas. Géminis, como vosotros. El signo géminis se repite a lo largo de varias cartas. Una persona que ha estado pensando mentalmente y a través de la conexión del rey de espadas en todo lo que habéis sufrido. Te hirió, pero no fue de una forma consciente porque quería hacerte daño. Porque yo represento y entiendo las cartas a través de todos los mensajes que me dan intuitivamente. Tu persona te abandonó. Pudo traicionarte, Géminis. O haber más a su alrededor exparejas o situaciones, filtearse con alguien más. Lo que sucedió aquí es que hubo más silencio y más distancia y heridas por ese motivo. Te quedaste muy abandonada, tirada en el suelo, muy oscuramente y con diez espadas clavadas. Has necesitado mucho tiempo para remontar esta historia y es posible hacerlo porque aquí hay una situación como si fuera de un alma llama gemela con la carta del seis de copas, amigos. Géminis, de nuevo, tiempo. Estoy tratando de saber quién soy porque no me reconozco, no me juzgues. Deja que haga mi propio camino del ermitaño, del colgado y que yo tome decisiones sobre mí mismo. Celos, siento que voy a perderte porque eres muy atractivo para otros o muy atractiva. Cinco de bastos. Leo, alguien que es muy testarudo y que tiene confianza y que cree que va a ganar, que puede disponerse a retar a más personas. Vas a tener más proposiciones, Géminis, no solamente de tu amor. Conexión. Siento una profunda y extraña conexión contigo que no me deja avanzar. Aunque no entienda propiamente lo que significa un alma llama gemela, siempre estoy pensando en ti. Las 24 horas, porque no importa que esté frío. Tú estás en mi mente todo el tiempo. He tenido que luchar mucho en mi vida, alzar mi espada, ser compasivo con otros, delegar. Tener a un equipo a mi alrededor, una persona muy fuerte y valiente, aunque no lo mostrase todo, Géminis. Pudo haberse casado, separado, tener hijos y ha tenido estas heridas tan clavadas también, porque el rey de espadas es una persona que siempre está enfrentándose a otros, que cuando te conoció estaba en un compás de su vida, algo como si fuera una especie de cuerda floja. Y ha tenido que no solo correr, sino atraparse y encontrarse mucho a sí mismo para entender lo valiosa o valioso que eras para él. Separaciones y distancias que se han acercado a través de los sueños y del seis de copas. Esta persona también ha puesto en marcha su intuición y no puede despejarse su mente de tanto que piensa en vosotros aunque esté trabajando. Y ahora sacar el tarot y veamos Géminis qué más nos quiere decir. Voy a poner Sagitario, ya lo he puesto, leo en la carta del cinco de bastos. Acuario en el rey de espadas. Será no solamente compasivo con otras personas, sino también contigo. Alguien que puede tener una mediana edad o que a pesar de ser joven tiene mucha experiencia y la vida le ha dado unos escarmientos grandes, Géminis. Es lo que siento. Tiene verdad. Quiere ser justo contigo, Géminis. Géminis. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de enero y próximos tres meses para Géminis? ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de enero y próximos tres meses? ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de enero y próximos tres meses para Géminis? ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de enero? Géminis, soy tu caballero de bastos. Tú me enciendes. Estoy corriendo para estar contigo. Te deseo muchísimo. Soy tu rey de copas, Scorpio. Mis pensamientos o comunicación están en el chakra corona. Y unas de copas porque vengo a ofrecerte una nueva relación, amor. Bebamos juntos. Brindemos. Puede ser hasta con agua, si alguno lo deseáis. Dos de espadas. A veces sentí tanta confusión. Libra. Estuve desbalanceado, no sintiendo mi cuerpo y mi realidad física donde quería estar. Te oculté. Y quise hacerlo también dentro de mis pensamientos. Porque esta persona, cuando la conociste Géminis, trató de huir de ti. En algunas situaciones también hubo bloqueos, falta de palabras y de comunicación. Una mente que fue fría y no porque lo fuera tu persona, sino por su enorme sufrimiento. Es hora de que abráis vuestro corazón porque lo estuvo en algún momento bloqueado. El vuestro también os alejasteis, Géminis. Y vais a ser dos. Subidos como si estuvierais en una especie de torre o de un lugar que puede ser una atracción turística. Mirad, estos dos están aquí. Ya no como eran antiguamente con este dos de espadas. Las estrellitas. Todos los edificios los contemplamos desde aquí arriba. Y vamos a dejarnos guiar por pájaros e iniciar comunicación. No nos demos la espalda, amor mío. Dos de espadas. Libra. Y esto es lo que quiere ofrecerte esta persona, amigos míos. Caballero de bastos. Sagitario. Tú estás aquí presa con todas mis emociones. Soy como un diablillo. Y estoy todo rojo y encendido por la pasión que me causas. Y algún día estuvimos juntos, amor. Y no puedo explicarte tanto deseo que tenía por ti. Me encantaría ir a pescar contigo. Y lo que más desearía que fuera sería tu corazón y tu cuerpo. Vamos a vivir muchas aventuras. Puedes haberme conocido desde el pasado. Cada vez que tú piensas en mí y yo en ti, ardemos juntos en esta hoguera como este caballero. Alguien que se acerca muy deprisa, Géminis. Muy aventurero, sociable, divertido. Con quien también te has reído. Y os lo habéis pasado muy bien estando solos o con más compañía o amigos. Una persona muy vital, que aunque tenga esa mediana edad, otros que sean más jóvenes, siempre tiene un espíritu aventurero y de hacer cambios en su vida con este caballero de basto Sagitario. Voy a lanzarme. Y como Sagitario, yo dispongo, monto mi arco y lo disparo para que sea yo un cupido frente a ti. Tiene muy claro lo que quiere con ese arco abanderando a Sagitario. Un as de copas. Yo soy tu rey de copas. Amor. Amigos, esto es lo que quiere ofreceros esta persona. Mirad cómo está. Rey de copas es el Scorpio. Tu persona sí ha estado en secreto, navegando mucho en lo que sentía, en sus heridas, traumas, en vuestra relación, por qué fue distante, por qué tuvo que tomar tantas decisiones con el dos de espadas, por qué bloqueó tanto su corazón para no amarte y daste esta jarra llena de experimentos de amor como si la tuviera también el mismo pago. El mago, que también tiene copas. Dos copas en dos cartas porque en la baraja original, en Rider-Wide, el rey tiene una copa pero este la tiene sobre su cabeza. Hablándome de comunicación intuitiva a través del chakra corona y también del tercer ojo, si veis aquí, con unas estrellitas y de ellas brotan muchos confetis y flores porque le das muchas ideas alrededor, muchas plantas verdes. No estoy en el agua pero te estoy mirando de frente. Yo quiero que tú seas, para mí, una relación que esté muy fortificada porque soy, en el fondo, una persona seria, muy familiar y que me gusta estar con personas que yo ya conozca. Por eso se atrevía con ese caballero de bastos desde el pasado y te ha estado mirando mucho, Géminis. Vengo a ofrecerte un as de copas con el mago, con mucha fuerza y vitalidad, cáncer, piscis y escorpio. Vamos a brindar tú y yo. Tengo todas mis manos llenas de corazones verdes de esperanza y son rojas. Tengo mucha pasión por ti, no lo olvides. Y mis uñas son muy largas porque además voy a escribirte un mensaje como si tuviera afilada desde mis uñas lápices o puntas. La agarro bien con mis anillos. Tenemos tú y yo un anillo, amor mío, lo tendremos. Y vamos a beber los dos juntos de esta pajita del amor y más flores, más amor van a crecer entre tú y yo. Es una persona, amigos míos, muy seria, aunque parezca que tiene un semblante frío, no lo es. Es muy emocional y siempre ha tratado de esconderse. Y tú sabes, Géminis, algunas situaciones o vivencias de esta persona que te haya podido contar, pero no todo, con el rey de copas, rey de espada y la carta del mago. Hay mucho más que te tiene que ofrecer y son secretos íntimos sobre su personalidad, cosas que le han sucedido en su vida. Va a venir con una proposición muy hermosa con este as de copas, con muchas flores, parece que hay hasta capullos, rosas, bombeando, en esta carta que hay hasta pompas de jabón que hacemos los dos juntos porque experimentamos hace tiempo un amor extraño donde nos sentimos, llamamos intensamente y no fuimos capaces de seguir hacia adelante. Esta vez, amor mío, sí que vengo con este número uno y hacer real nuestra relación. Con mucho crecimiento, amor y una persona que es entrañable, amigos míos, fuerte, fuerte, sensible y emocional frente a los demás y que alguna vez lo fue contigo. Mirad qué cartas más hermosas y llenas de rojo, de pasión y de mucha alegría, de conocimiento, sabiduría con este naranja o amarillo que también empaña al rey de copas. Tu persona llega, Géminis. Quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados, cuál es vuestra historia de amor tan hermosa con estas cartas. Perded el miedo porque hay alguien que se viene y os ama mucho y no sólo eso sino más personas que han estado ocultas o que están alrededor de vuestras redes sociales que las conocéis a través del trabajo o amigos de vuestros amigos que les parecéis fantástica con esta carta tanto del mago del seis de copas la carta de dones y por tal porque sois mujeres que llamáis mucho la atención no solamente siendo sociables o porque seáis divertidas divertidos sino porque tienes un aura muy mágica muy brillante y muy juvenil esto también le inspira a tu persona colocaré Scorpio ya lo he puesto Scorpio en el rey de copas unas de copas todos los signos de agua y Sagitario también lo he puesto amigos decidme en comentarios cuál es esta historia de amor tan hermosa y os responderé a cada comentario siempre que pueda gracias de corazón a todos los que estáis aquí en nuestro canal activad la campanita suscribíos dejad un like que llegue este mensaje a muchas más personas y que tengan esperanza porque podemos salir del nueve de bastos de las heridas de situaciones complicadas de obstáculos de diferencias de lejanía de países y volver a estar juntos y hacer que nuestros sueños sí se hagan posibles gracias a todos de corazón os envío mis besos mi corazón bendiciones a todos y que la luz os guíe en vuestro camino gracias Géminis nos veremos en la siguiente lectura sed muy felices no solo en este año 2023 sino en adelante y en cuanto pueda amigos porque tengo mucho trabajo y sigo grabando lecturas estoy esperando hacer una lectura que sea una carta personalizada canalizada intuitivamente de amor de esta persona también de almas y llamas gemelas los horóscopos voy a hacer esta meditación porque no es una meditación cualquiera viene a través de mis sueños y de mis trances y de lo que yo he visto os lo voy a dar para que vosotros también podáis contemplar ese mundo mágico y entréis y podáis conectar con vuestra persona y el amor que está dentro de vosotros porque vosotros sois lo primero después el amor fluye en el mundo hacia vuestra persona y a todos los demás pues gracias Géminis por estar aquí os envío todo muy amor y nos vemos en la siguiente lectura ¡Gracias!